El congresista Alejandro Muñante ha propuesto que se reconstruya el penal El Frontón y que también se amplíe el de Chayapalca para enviar ahí arreos violentos, de alta peligrosidad. Ayer el presidente del Congreso, Alejandro Soto, estuvo navegando por las inmediaciones de la isla El Frontón y salió también con una propuesta similar para seguir utilizando, volver a utilizar ese penal. Pero ya hace unos meses el congresista Wilson Soto había planteado una propuesta que va en el mismo sentido. ¿Cómo está congresista Soto? Gracias por acompañarnos. Tatiana, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los televidentes. Congresista, no lo logro escuchar. ¿Nos escucha usted bien? Muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias por la oportunidad, por invitarme a su programa. Bien, cuéntenos, ¿por qué quiere reabrir el penal El Frontón? Bueno, Tatiana, nosotros el 2 de junio de 2023 hemos presentado un proyecto de ley, justamente, ¿no?, de este proyecto de ley que propone declarar en necesidad pública y interés nacional la reconstrucción del establecimiento penitenciario, El Frontón, para albergar a delincuentes de alta peligrosidad. Bueno, Tatiana, yo creo que es muy importante, más aún que otros parlamentarios, como el congresista Muñante, como el presidente del Parlamento, ahí ha visitado también, que está bien, muy bien que algunos parlamentarios que se sumen en este proyecto, pero yo soy el primer congresista que presenta un proyecto ley. Ya, ¿por qué es importante reabrir El Frontón? Es que lo que pasa es que nuestros penales están bastante hacinados, no hay espacios, entonces yo creo que es importante para mandarlos a los sicarios, a los extorsionadores, a los delincuentes de alta peligrosidad, tenga este penal. Pero es sumamente importante, más aún, el Poder Ejecutivo, la señora Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación del año pasado, el 28 de julio, pues ahí ha manifestado que van a construir más penales, entonces yo creo que sería sumamente muy importante el gobierno de turno que también, que ponga, pues, interés en este, para aperturar, para reabrir este penal, ¿no? Sí, lo del hacinamiento es evidente y sin duda dificulta la labor de las personas, de los encargados del INPE, de los mismos policías, porque ellos mismos comentan que se sigue delinquiendo desde los penales, así que es algo que definitivamente se debe cambiar. Yo quería preguntarle si es que usted ha averiguado cuánto costaría, por ejemplo, reconstruir el frontón. Son tareas del Poder Ejecutivo, le tienen que destinar recursos. Ya, es que yo le cuento, porque yo he averiguado y más o menos reabrir el frontón costaría tres veces más que abrir una cárcel, por ejemplo, en otro lado, o sea, es muchísimo más costoso. Sin contar el mantenimiento, ¿no? Pero, Tatiana, ¿sabe que usted que tenemos todos los penales están hacinados? No, ya, pero lo que yo le estoy diciendo nada más es cuánto cuesta, o sea, reabrir el frontón tres veces más que implementar una cárcel en otro lugar, o sea, con ese dinero podríamos tener dos o tres cárceles más. Bueno, pero ahí tiene que haber la voluntad del gobierno de turno. No, ya, 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 porque además no sé si usted ha tenido en cuenta, por ejemplo, otros gastos como en esa isla no hay agua, evidentemente, hay que ir trasladando agua con una cisterna o inserir una planta sanilizadora que es carísimo. Pero los delincuentes no van a jugarse de ahí, van a estar tan seguros... Claro, hay menos, sí, eso sí es verdad, porque se necesita menos seguridad externa, eso sí, pero hay otros gastos en los que habría que incurrir, que yo le comento por lo que he estado leyendo, que habría que también tener en cuenta y no vaya a pasar, la otra vez se cerró por un motín que hubo que terminó con la vida de más de 100 personas, pero que no se deje a medias, pues, ¿no? O sea, hay que llevar y trasladar al personal, trasladar alimentos, trasladar agua, residuos sólidos, por ejemplo, la basura no se va a tirar al mar, también hay que trasladarla, y así una serie de gastos, por eso le decía, de pronto sería más importante o priorizar construir otras cárceles, por ejemplo, la cárcel de San Jorge, que la tienen cerca ahí al Congreso. Tatiana, pero los peruanos queremos tranquilidad. Y, por supuesto. Hay muchos delincuentes que están, por ejemplo, ahí desde el cárcel están extorsionando, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso es indiscutible. Simplemente yo le planteo otras alternativas. Yo he presentado el proyecto de ley 5142, donde dice, ley que declara de necesidad pública internacional la construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en los superiores a 4.600 sobre el nivel de mar. Entonces, yo creo que si el Poder Ejecutivo tiene el interés que van a conseguir más penales, que lo hagan, pues. Desde el Congreso de la República también los congresistas estamos preocupados por la inseguridad ciudadana, porque sabemos, todos los peruanos, el comerciante, el pequeño empresario, el empresario, pues ya no pueden salir de su casa, tranquilamente, ya salen de su casa, ya, o sea, es como, de repente ya no van a regresar. Sí, claro, y eso nos pasa a todos, a todos, absolutamente a todos. Pero, congresista, yo simplemente lo que le digo es, yo creo que nadie se va a oponer a construir más cárceles, o sea, nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo de una medida como esta. Lo que yo le digo es, haciendo, pues, algunos cálculos así rápidos, nos convendría, en todo caso, por temas de presupuesto, a abrir cárceles en otros lugares antes que, antes que reabrir el frontón. Si se tiene el presupuesto, bienvenido sea, pero yo se lo planteo de esa manera. Si la señora presidenta tiene algún lugar en su mensaje de la Nación, el año pasado, el 28 de julio, ya ha dicho que va a tener más recursos, pero ahí también, ¿acaso están construyendo más penales? Entonces, también necesitamos nosotros acciones del Poder Ejecutivo, no solamente que queden palabras en discurso. Las palabras se nos llevan el viento, nosotros estamos dando iniciativas legislativas del Parlamento Nacional, que el Poder Ejecutivo, que maneja los recursos, tiene que invertir, pues. Nosotros los peruanos queremos nuestra tranquilidad, desde el Congreso de la República nosotros estamos legislando a favor, desde la bancada de la Acción Popular, por lo menos estamos preocupados de tantos peruanos que día a día, pues, no están tranquilos. Sí, todos lo estamos, aquí también, sin duda, porque eso lo insisto, nos afecta absolutamente a todos. Pero, ¿usted le ha hecho seguimiento a ese tema? ¿Ha podido conversar con alguien del Ejecutivo, o pronto el Ministro de Justicia, preguntarle en qué quedó lo que dijo la Presidenta, que iban a abrir más penales? Bueno, yo se tengo mapeado, por eso yo, la Presidenta, cuando vino el 28 de julio, dijeron que vamos a encontrar más penales, pero también falta acciones del Poder Ejecutivo, no solamente, como reitero, Tatiana, que no quede solamente en discurso. Sí, pues, eso es importante, ¿no?, que nos digan más allá de las propuestas, Jack, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está avanzando? Que nosotros, presidente, desde el Parlamento Nacional, una vez que comience las sesiones ordinarias, a partir de marzo, y qué bien, saludo, el Presidente del Parlamento, el congresista Alejandro Soto, que haya visitado también, en este caso, a Frontón, para que él, estoy seguro, vamos a exigir nosotros, con nuestro parte, desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y de una vez por todos, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ponga en debate, que se apruebe, estoy seguro, más aún que el Presidente del Congreso, que haya visitado a este sitio a Frontón, bueno, pues, estoy seguro que si el Presidente tiene voluntad, pondremos en la agenda, de repente, la primera semana o la segunda semana, cuando comenzamos la legislatura en marzo. Ya, al final, bueno, va a depender del Ejecutivo, ¿no?, que, como dice usted, al final, son los que tienen el presupuesto y la capacidad para hacerlo. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanza esto, ¿no?, por lo menos propuestas similares en el Congreso hay, podría haber consenso de sus bancadas, son varios parlamentarios, así que, vamos a ver cómo avanza eso, y ya nos contará congresista Soto. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, también, muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa.